Una sesión importante con la aprobación de importantes ordenanzas para seguir trabajando en el marco de las normativas que regulan la vida en la ciudad. Creo que debemos destacar algunas que tienen que ver con lo ambiental, con la protección justamente del ambiente en la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es un proceso de implementación y de prohibición de las bolsas plásticas en el ámbito de nuestra ciudad, sobre todo en los supermercados. La idea es ir en una primera etapa generando conciencia, luego sí, ya con la prohibición estricta del uso de este tipo de bolsas, tanto para la venta como para la entrega, es decir, que los supermercados en particular dejarían de tener la posibilidad de venderle la bolsa al usuario, por supuesto que en el marco de un proceso. También acompañando la política que viene desarrollando el Ejecutivo Provincial en cuanto al desarrollo de nuevas energías, pensando justamente en la polución que generan los vehículos en el ámbito de nuestra ciudad, estamos emitiendo una ordenanza que exime de impuestos municipales, puntualmente la tasa de señal ética y del impuesto automotor a los vehículos híbridos, en el caso puntual de los autos particulares por tres años, y en los vehículos del servicio de transporte, ya sea de taxi o de ómnibus, por cinco años. Es un gesto mostrado para fomentar este tipo de vehículos, lo que ojalá en los próximos años, sabemos que se están debatiendo normativas que buscan que en 20 años nuestra ciudad, nuestro país, tenga muchísimos vehículos eléctricos circulando, y de alguna manera mucho más amigables con el ambiente. Ordenanzas que tienen que ver con el emprendedurismo, declarando justamente el Días del Emprendedor Local. Hay varias normativas que me parece que son de trascendencia para los vecinos de San Salvador de Jujuy, una que adhiere a la ley nacional que permite la circulación con el seguro digital. Esto es una manera más cómoda, más sencilla, más tecnológica, de llevar la documentación del vehículo, y de esa manera no tener que estar trasladando papeles, sobre todo ahora que todo el mundo tiene estos teléfonos, que son inteligentes y que nos permiten tantas aplicaciones que dan comodidad al usuario.